La Alcaldía Municipal de Valledupar, los organizadores del evento Media Maratón y la Fuerza Pública adelantaron una mesa de trabajo para coordinar todo lo relacionado con la logística y seguridad durante la Media Maratón que se realizará este 17 de octubre aquí en la ciudad de Valledupar. Claro que sí, la Alcaldía de Valledupar en cabeza de nuestro alcalde Melo Castro está completamente comprometido con este tipo de eventos de ciudad que lo que logran finalmente es dinamizar nuestra economía, dinamizar nuestro sector turístico además porque tenemos la información de que hay una gran cantidad de hoteles que tienen su ocupación completa para este fin de semana y esperamos que la ocupación mejore para otros hoteles en el transcurso de esta semana. Son mil inscritos para esta Media Maratón que se llevará a cabo este lunes 17 de octubre de los cuales hay casi 700 personas inscritas de otras ciudades que nos van a venir a acompañar este cuente festivo con sus familiares, sus amigos y de verdad vamos a tener un fin de semana maravilloso rodeado de turistas invitamos a toda la ciudadanía vallenata a que apoyemos estos eventos a que demos lo mejor de nosotros como ciudadanos y bueno nada, que demos una bienvenida calurosa para todos aquellos que van a venir este fin de semana. En su primera edición la Media Maratón Valle de Upar congregará alrededor de mil atletas 700 de ellos provenientes de otras ciudades del país fomentando con ello el deporte, el turismo, la reactivación de varios sectores económicos y la generación de empleo. Desde la administración municipal se ha desplegado un dispositivo completo de controles de agentes y guías de tránsito en los que harán acompañamiento permanente en los cierres y desvíos que se realizarán durante la ejecución de la Media Maratón es así como toda la oficina de la alcaldía y especialmente del tránsito municipal estará en acompañamiento permanente durante toda la realización de la Media Maratón con los usuarios, los deportistas y los turistas. La competencia contará con las categorías 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros en un recorrido desde el Parque de la Lienda Vallenata incluyendo el paso por la Plaza Alfonso López Gobernación del Departamento del Cesar y Parque El Viajero Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia